Bienvenidos de nuevo a Duranga del Anjayero. Hoy nos hemos acercado hasta Zaldívar, que hoy celebra sus fiestas. Hoy comienzan a las seis y media con el chupinazo. Vamos a ver qué ambiente hay. Hoy dais comienzan a las fiestas de Zaldívar, ahora con el pregón, con el chupinazo y demás, que hay un buen ambiente en Zaldívar, ¿verdad? Perfecto, como todos los años, muy buen ambiente. Este año sois las pregoneras, el Muga, el Máquime, el Cártea, que un honor, ¿verdad? Hombre, pues en el fondo, sí, hombre, dentro de mi curskine aquí, pero bueno, estoy contenta también. En nombre de todas las mujeres, apoyar a todas y toda la gente joven también. Sí, también el Ayuntamiento ha hecho un nuevo protocolo para estas fiestas. ¿Qué opináis sobre este nuevo protocolo? ¿Qué nos podéis decir de ello? Joyo, encantada. Todo lo que sea. Todo lo que sea mejorar y está muy bonito, además. Hombre, yo me parece fenomenal, ¿eh? Y más nosotras, como mujeres, poder aportar y ayudar, lo que podamos, encantadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las fiestas de Caldívar están al caer. Unas fiestas que todas y todos los calvitarras esperamos con muchísima ilusión y que como siempre vienen cargadas de actividades variadas y con todos los gustos. Justamente por ese motivo, la Comisión de Fiestas, el Ayuntamiento y todos los grupos y asociaciones que aportan su granito de arena en estas fiestas. Ponemos especial empeño en que todo salga bien. Desde la Asociación de Mujeres en Muga, os invitamos a disfrutar de estos días de fiesta en igualdad bajo tres consignas principales. Comparten las tareas de casa y el cuidado para que todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones de las fiestas. Respeta por único todo salga y defiende. No acepten los abusos porque las fiestas y la calle también son nuestras. Y también en Caldívar la igualdad es cosa de todos y todas. Asociación de Mujeres en Mujeres en Mujeres en Mujeres en Mujeres. Mujeres en Mujeres en Mujeres en Mujeres. Mujeres en 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 M Yo voy a dejar de la esquina que se queda. Me tienes que hacer una brusavera, ¿estás? Me lo hace que me guste el chorro. No. ¿Qué crees? Se puede dar un poquito para que se pueda ir a su casa. Ay, como un año muerto. ¡Wow! ¿Qué dirás, tú? ¡Qué risa! ¡Ve ahí! ¡Vale, Xavi! ¡Xavi aquí! ¿Quién es aquí? ¡Dale, Ruch! ¡Parece te vuelves a mí! ¡Esto es la leña! ¡Aquí está arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero estos no han de guardar en el monte! A ver, que hoy buen ambiente por Zaldívar, ¿verdad? Demasiado bueno, hoy empezó a lo mejor, ni San Fermines ni Le Saca ni nada. Aquí Jais de Zaldívar a tope. Sí, entonces, ¿qué hoy qué toca? ¿Qué ritmillo? Pues Chupinazo, Estadilla y Loro, vamos a cenar luego todos a gusto de puta madre. Y Juerga, ¿qué es lo que importa? Juerga, autoestudios, autotrabajo y todo. O también, aparte, han hecho un nuevo protocolo para... No es no. Grabado, Pulcherie. Y esto, pues sí que es un paso importante también para la igualdad en Zaldívar, ¿no? Sí, que yo estoy a favor totalmente. Hay mucha gente que no está igual tanto a favor porque dicen que es como un boom, una exageración, pero no, es muy importante y yo creo que esto es aparte del tema de Jais, que yo creo que es muy importante. Aunque en Zaldívar no sea tanto, igual no sea tan grave como comparaciones como por ejemplo ciudades como Bilbao o Pamplona que se ve pues más a lo grande, pero yo creo que es un paso muy importante que se empiecen pueblos pequeñitos para que se haga ver en todos los sitios. O sea, entonces ya desde ahora un poco chosneo, un poco musiquita. Sí, hasta que te cierre todo, vamos, o sea, hasta que se seque todo, hasta la mañana. No hay hora, no hay hora, encima luego mañana y pasado, o sea, recomiendo a todos los del Durán-Galde que vengan a Zaldívar y que nada de San Fermín ni nada, que vengan a Zaldívar, oye. Pues, Zaldívar en Ascenda, Chupinazo aquí, en Jaise, que quiero poliches. Va, 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 no hay que quiero poliches, eh, no hay que quiero poliches. Mira, en el caso de los furgones de Taller, en las entidades de Indicio, kilómetro de la azúcar, a los furgones de Ascermol, a las dudas y a las dudas. O sea, ¿se es un guaito? Chupinazo a Iluña o da cuco de la encarilla. A ver, fiestas en Euskal Herria, la encarilla en Zaldívar. ¿A nungo se hará basú? Sí, se ha ustarra. ¿Se hará uscúeta o narte en yo torrisa? Vai, vai. ¿La giru de Gona, está? ¿Momentus o no? La corboneta, ondo. Vai, se ha usta, ve aquí, ¿ne torino el ganea? Veira. Sí, eso se les ha teco o narte, Carriot. Engañe, bendetela, engañe, bendetela. Jesús. Por boneta, huengos, ondo. Hace, ¿momentus piscaiko ambienti augustetan dagipuzkoa, nero ser? Vai, epe la godilz, epe la godilz, men. Vai. Agón, orduen, piskat xosneu, musikieta, gero, ba, huergatxo, piskat, etorriko da, ¿está? Oh, ja, etorrikoa, etorri berrikoa, no? Vale, ba, eskerrik asko. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!